Amigos de Radio Continental, buen mediodía, buen mediodía de sábado en el departamento de Canelones, lindo sábado, lindo sábado otoñal en Canelones, primer sábado de la semana de turismo. Una semana de turismo que como sabemos es bien particular y es muy importante que nos quedemos en nuestras casas, es muy importante que no hagamos turismo precisamente, tradicionalmente esta semana era muy importante para el turismo, fundamentalmente para el turismo interno, verdad, muy tradicional, no solo por los movimientos en las termas, incluso en la costa si los días acompañan, sino también por todo lo que es la tradición de una vida, de salir, de ir del campo, de la caza, de la pesca, de los campamentos contra los arroyos y los ríos, en fin, creo que, bueno, el gobierno ha sido muy claro, las autoridades sanitarias han sido muy claras. El propio ministerio de turismo en un comunicado que emite Germán Cardoso, el ministro de turismo, muy acertado yo creo porque es la persona desde lo gubernamental, desde lo político, más interesada en que el turismo funcione, en que el turismo ande. Sin embargo, la prioridad obviamente no es esa, obviamente no es esa, la prioridad es salvar con el mejor y mayor suceso posible esta pandemia que nos está tocando vivir. Sabemos que el virus se contagia de persona a persona, es algo tan sencillo, tan simple para entender, así que tengamos los cuidados de mantener las distancias, los cuidados en materia de higiene, los cuidados en cuidar a aquellos a los que el virus les afecta de manera más activa, donde el virus es más eficaz, que son aquellos mayores de 65 años, en principio las personas más vulnerables, no para contagiarse, las personas más vulnerables a la hora de los efectos del virus. El Uruguay lamentablemente a esta hora lleva cuatro fallecidos por efecto de este virus, pero bueno, todavía sigue con la curva achatada, digamos, con la curva de casos que no es exponencial. Esto es algo que veníamos viendo desde la semana pasada, incluso lo comentamos aquí en el programa, la sumatoria de casos y en la medida que se siguen sumando la cantidad de test que se hacen por día, la idea es que la semana que viene ya haya posibilidad de hacer bastante más test por día, que es muy importante, de forma tal de ir identificando a aquellas personas contagiadas. Y bueno, realmente hasta el momento los resultados son positivos, realmente son positivos. Yo creo que hay cosas que ayudan en este sentido en el Uruguay, la densidad de población, donde está actuando el denominado vector, que no es justamente en las personas mayores de 70, 80 años, sino que la mayoría de los contagiados están entre los 54 y los 65 años. Sabemos que los primeros contagiados hayan sido o no hayan sido en contextos vulnerables, en barrios donde es más difícil aplicar las medidas sanitarias. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Uruguay hay un solo aeropuerto, en Italia hay más de 20, que son lugares de posible ingreso. Sabemos que el virus en el Uruguay ingresó por el aeropuerto de Carrasco desde Europa, ¿no? Y allí comenzaron los primeros movimientos y allí se generó los primeros contagios. Entonces, Uruguay tiene algunas características, algunas condiciones que ayudan a que el virus no se propague como se está propagando en otras partes del mundo. Pero lo fundamental en esto es lo que las autoridades nos señalan día a día, ¿no? Las autoridades nos señalan que nos cuidemos, que estrememos las medidas, que todos los que no necesitan andar en la calle no anden. Yo ayer me quedé muy preocupado porque tuve que ir a Torre Ejecutivo a una reunión y vi muchísima gente en la calle. En Montevideo había mucha gente. Yo entiendo que es complicado porque, bueno, está todo esto de que se están dando las cobranzas de los jubilados y pensionistas y también los sueldos. Y se generan determinados movimientos porque hay cosas que pagar, porque hay cosas que comprar. Pero realmente me llamó la atención que ayer y antes de ayer hubo mucho movimiento. Tengo miedo que eso complique la situación que viene hasta el momento controlada. Sabemos que de un momento a otro, porque lo hemos visto en otros países, esto puede terminar siendo exponencial. Esto termina explotando, ¿verdad? Y no queremos que pase eso en el Uruguay, pero nadie puede desestimarlo. Puede pasar mañana mismo y allí sí pueden comenzar las complicaciones. Hoy están previstas, incluso si se llega a dar un crecimiento importante, hay camas suficientes en los CTIs para atender a las personas. Pero bueno, si esto realmente tiene un crecimiento exponencial, es ahí donde se dan las principales complicaciones en los países. Y es que no se pueda atender a las personas. Entonces, creo que esto es muy importante, seguir teniendo conciencia clara de que no nos podemos mover. Yo nunca estuve a favor de la cuarentena absoluta o general, en la medida que entiendo que es muy difícil de aplicar y que además hay gente que necesita seguirse moviendo y que la actividad tiene que seguirse moviendo, entre otras cosas, por muchas razones. Pero la primera, para asegurar el abastecimiento a las personas, para asegurar el alimento a los ciudadanos. Y ese engranaje de la cadena alimentaria ya supone mucha gente trabajando, mucha gente en movimiento. Y bueno, me parece que hay que reducir al máximo todas las demás actividades, como se ha hecho desde la Administración Central, como se ha hecho desde las empresas públicas, como se ha hecho también a nivel de la construcción. En un acuerdo muy exitoso y muy inteligente entre el Zunca, la patronal y el Estado, que supone que 45.000 personas estén hoy en sus casas, mientras esto se va desarrollando, con las decisiones tomadas a nivel de la escuela pública, de los liceos públicos, de los liceos y escuelas privadas, de la Universidad de la República, todo lo que se ha podido se está parando. Pero lo que precisamos es sobre todo que esto sea acompañado por la conciencia de nosotros y por el actuar en consecuencia de nosotros, las personas, que somos los transmisores del virus. Somos nosotros los que transmitimos el virus. Así que justo tenemos una semana de turismo en el que el clima va a ser muy bueno, va a ser muy lindo, que va a invitar a salir. Para salir tenemos que tener claro que tenemos que cuidarnos y que sobre todo tenemos que cuidar a los demás, porque podemos ser portadores del virus, no saberlo, y contagiar a personas vulnerables. Así que seamos responsables, tengamos cuidado y seamos verdaderamente solidarios. No en el Facebook, no en las redes, no en el comentario, no en el mensaje, en los hechos. En los hechos seamos solidarios y quedémonos en nuestras casas. Amigos, esta semana fue muy intensa en el trabajo parlamentario. Les cuento que tenemos un programa interesante. Va a venir a acompañarnos el doctor Díbal Fernández. Nos va a acompañar nuestro amigo Pablo Lanz, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a compartir un mediodía, un lindo mediodía, aquí a través de Radio Continental, en este sábado Ciudadanos. Les contaba que esta semana fue muy importante en el trabajo parlamentario. Fue muy importante en el trabajo a nivel del Senado, en el que votamos cosas importantes, cosas trascendentes. La primera, creo que la más importante, fue la creación del fondo COVID-19. Les quería contar un poquito qué es exactamente lo que votamos. Me parece que es bien importante y a un mes exacto, el primero de abril estuvimos votando esto en el Senado. A exactamente un mes de que en esa misma sala de la Asamblea General estuviera prometiendo como Presidente de la República Luis Lacalle Pou. Es impresionante lo que ha pasado en este mes y es realmente claro lo extraordinario de la situación. Un mes después de asumir, cuando el presidente en aquel inspirador mensaje del primero de marzo se trazaba cuáles eran las metas fundamentales del gobierno para estos cinco años en los que habían algunas prioridades como la educación, como abatir el déficit fiscal, el orden de las cuentas públicas. En fin, una serie de medidas y un proyecto, un plan de gobierno que comenzamos a delinear con la ley de urgencia. Y hoy, que ni siquiera llegó a ser tratado en el Parlamento, hoy estamos con una emergencia sanitaria, con una urgencia desde lo sanitario, desde lo económico, desde lo social, que hace que la prioridad sea esta y que lo demás quede para después, sabiendo siempre que hay después. Y bueno, allí votamos este proyecto de ley que es la creación del fondo COVID-19. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es muy importante por sí la creación del fondo. La creación del fondo que va a dedicarse exclusivamente a la atención de la pandemia en el Uruguay y de los efectos que esta pandemia tiene sobre lo social, sobre los trabajadores, sobre los ciudadanos desde el punto de vista de la salud. Todos los recursos que están siendo volcados a esa área, bueno, van a salir de un fondo, un fondo que se crea. Y eso le da mucho mayor transparencia a la gestión de la crisis. Y fíjense ustedes que esto es muy importante desde ese punto de vista. Porque desde este fondo, en la propia redacción de la ley, se establece con claridad cuáles son los objetivos del fondo, desde dónde se va a financiar además, que es también una cosa muy importante. Entonces, primero dice para qué se va a usar el fondo, ¿verdad? Toda la actividad del Estado destinada a proteger a la población frente a todo esto que tiene que ver con la emergencia sanitaria del COVID-19, todo lo que vaya a salud pública, todo lo que vaya al Sistema Nacional de Emergencias, todo lo que vaya a las prestaciones por seguro de enfermedad y seguro de desempleo del Banco de Previsión Social, la baja en la recaudación del BPS por todas estas prestaciones. Bueno, todo eso, ¿verdad?, está siendo financiado y todo eso es lo que va a financiar este fondo del COVID-19. Y luego establece desde dónde se va a financiar y las detalla. Se va a financiar desde utilidades del Banco República, de las que se pueden utilizar. Se va a financiar, obviamente, por lo que tiene que ver con lo más conocido de esto, que es el recorte a las remuneraciones más altas de los empleados públicos, aquellos que cobren más de 120.000 pesos nominales, estarán aportando en tasas del 5, 10, 15 y 20%, tal cual se comunicó, los más altos, siendo que, bueno, esto responde a un concepto básicamente de repartir pérdidas. Pero bueno, también aquí a este nuevo fondo que se crea, va todo lo que tiene que ver con las donaciones de los diferentes tipos, nacionales, donaciones de extranjeros que están llegando para financiar esta situación. Los préstamos internacionales que se están adquiriendo con organismos internacionales para hacer frente a la problemática. También el 100% de las utilidades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en fin. Y se estableció que organismos que dependen del Estado, si bien no son de derecho público, también terminen aportando a este fondo. Bueno, esto es lo que votamos el otro día. Fue, además, esto aprobado también por unanimidad en la Cámara de Diputados. A nosotros nos parece muy importante, primero, como decíamos, la creación del fondo. Eso se ha hablado poco. A mí me interesaba mucho rescatarlo porque genera transparencia. Es decir, cuánto costó, en términos generales, a dónde fueron los recursos y de dónde salieron los recursos. Me parece que eso es bien importante. Y bueno, como todos sabemos, cuando estas cosas pasan en el Uruguay, comienzan a generarse procesos solidarios. La gente comienza a movilizarse. Creo que desde todos los sectores, desde los sectores sociales, desde las organizaciones sociales, desde los propios sindicatos, desde las cámaras empresariales, desde todos lados, desde todos los ámbitos, se comenzó a generar esos mecanismos solidarios que el Uruguay siempre tiene y con, digamos, rápidos reflejos para dar respuesta a determinadas situaciones puntuales que se van dando en todo el entramado social del Uruguay. Y me parece que esta fue una muy buena señal por parte del gobierno de decir, bueno, miren, no sólo la actividad privada va a cargar con los costos de la crisis, sino que, por lo menos en estos dos meses que son los más difíciles, también damos una señal desde el sector privado. Porque el sector, desde el sector público, perdón, porque el sector privado es el que está poniendo el hombro en la crisis, naturalmente, porque es el que está enviando al seguro de paro a sus empleados, porque no tiene actividad o porque la actividad comercial cayó o porque el propio Estado le está pidiendo que lo haga, ¿verdad? Es el sector privado el que va a sentir los efectos de la crisis, es el que va a despedir más gente y todos los, digamos, todos los contratos con el Estado, toda la gente que depende del Estado va a mantener su trabajo cuando esto pase. No así, lamentablemente, en el sector privado. Entonces, el concepto de repartir pérdidas es muy importante. Las pérdidas no sólo las va a pagar el sector privado, sino que también hay aquí un aporte del sector público. Y sobre todo la fuerte señal de aquellos cargos que reciben más dinero y sobre todo los cargos de confianza política. Los que cobramos los legisladores y los que cobran los cargos de confianza política, ya sean ministros o personas designadas en diferentes ámbitos de la toma de decisiones en materia política. Yo creo que más allá de la recaudación, más allá de lo económico, porque en realidad, comparando con lo que se necesita, esta es muy poca recaudación. Serán 15 o 20 millones de dólares, según quién los calcula, y teniendo en cuenta qué. Pero me parece que desde el punto de vista de la señal, desde el punto de vista del liderazgo, de predicar con el ejemplo, esto está muy bien. Bueno, el gobierno ha tomado muchísimas medidas. El gobierno, o sea, este fondo y estas decisiones que se toman son señales bien importantes, pero no hay que olvidar que el gobierno, desde el 13 de marzo, viene tomando decisiones bien importantes. La semana pasada me puse a contabilizar y si sumo las últimas medidas de carácter económico de estas últimas horas, el gobierno anda en las 80 decisiones, 80 decretos, 80 resoluciones del Poder Ejecutivo vinculados a la crisis del coronavirus que indudablemente impactan. Impactan en la vida social, impactan en la sanidad de las personas, impactan en materia económica, en la sociedad. No son decisiones inocuas. Todas las decisiones tienen una consecuencia. Y aquí han habido 80 decisiones importantes del gobierno que me parece, y desde mi punto de vista tienen que ver, con que el Uruguay venga llevando, venga surfeando la ola de la mejor manera posible. Una ola que puede ser un tsunami, estamos de acuerdo. No podemos cantar victoria, pero el Uruguay lo viene haciendo bien. Es importante que sepamos esto. Es importante que estemos tranquilos. Es importante, como yo les vengo diciendo, como opinión, desde que esto apareció, desde el 14 de marzo, desde el sábado 14 de marzo, yo vengo diciendo por este micrófono que confiemos en las personas que están a cargo, que confiemos en las personas que están tomando las decisiones, que confiemos en el equipo de expertos que asesora el gobierno, que tienen más y mejor información. Me parece que eso es muy importante, que eso nos da tranquilidad, que nos debe dar tranquilidad, que no podemos estar todos gritando que queremos ir para acá, que queremos ir para allá. Me parece que eso es muy importante. Hay un rumbo en la toma de decisiones. Miren, la semana pasada se reunió el Frente Amplio con el presidente de la República. ¿Y qué pudimos ver? Más allá de todas las cuestiones políticas que siempre aparecen, más allá de episodios que se dieron en el Parlamento que no son los deseables. Lo que vimos es que no hay diferencia en el rumbo. No la hay. No hay diferencia en el rumbo. Aquella exigencia de cuarentena general obligatoria a la que se sumó el sindicalismo y parte del Frente ya no lo es porque ven que en Argentina la situación es peor tratando de generar artificialmente situaciones que no se pueden generar. En cuanto a las medidas, van por el mismo rumbo que ha ido el gobierno. No están planteando nada diferente, no están planteando grabar al capital, poner el impuesto al patrimonio, porque en realidad sabemos que hay mañana y lo que están cuidando las medidas es ese mañana. Es que cuando pase esto de la pandemia, todas las empresas y todo el entramado de emprendedurismo del Uruguay esté pronto para poder reactivar la economía porque si no, no va a haber salida posible. Y eso lo tienen claro todos. Y por eso, las diferencias en realidad pueden ser matices en cuanto a la profundidad de las medidas, en cuanto a decir cuándo y cuánto dar, pero no en el rumbo en el que se va. El gobierno lo ha hecho bien, ha tomado la decisión de colaborar, de estar y de respaldar y de proteger primero a los más débiles. Ese es el camino y allí ha puesto los recursos y allí ha puesto el dinero. Luego, hay un sinfín de situaciones puntuales que la crisis viene complicando, eso es realidad y hay que irle dando solución a todas esas personas. Pero tiene que irse haciendo con responsabilidad. El Frente Amplio propuso el otro día, bueno, un ingreso, una especie de renta básica, un ingreso ciudadano, le llamo una plata fija, extra, por tres meses para darle a los ciudadanos. Tiene un costo de 400, 500 millones de dólares. No es una mala idea, lo digo con claridad, no es una mala idea, pero hay que tener mucho cuidado a quién se le da. Y también hay que saber si la podemos financiar, porque el país está en una débil situación fiscal, lo estaba antes de la crisis, imagínense ustedes ahora. Entonces, hay grandes diferencias en el sistema político, que no le tengo miedo a las diferencias políticas. Me parece que está bien que la gente plantee ideas distintas cuando las tiene y cuando son ideas distintas. Pero hay gran diferencia entre lo que está haciendo el gobierno y lo que plantea el Frente Amplio. No, desde mi punto de vista no la hay. Podrá haber algún matiz, podrá haber alguna diferencia en cuanto y en tanto a la profundidad de las políticas, pero en términos generales, en términos generales, el rumbo que ha marcado el gobierno es compartido por todo el sistema político. Algunos dirán un poquito más aquí, otros dirán un poquito más allá. Está bien, es lógico que así sea, no pueden haber unanimidades, pero me parece que vamos en el buen camino. Y acá hay algo bien importante, se han votado estas leyes por unanimidad. Y bueno, acá lo importante es que nadie viene a refundar nada. Este gobierno que integramos y que integramos con mucha responsabilidad, con la tradicional responsabilidad del Partido Colorado, no viene a refundar el país. La república, y nunca vino a refundar el país. Lo tenemos claro todos y lo tiene más claro es el presidente de la república. Acá se vino a construir sobre lo que había. Y por cierto que hay cosas que hizo el Frente Amplio en los últimos 15 años que hoy son muy útiles a la hora de enfrentar la crisis. Pero no surgió el país el primero de marzo del 2005. El país tiene una rica tradición, una larga tradición de una construcción que ha ido acumulando riqueza, que ha ido acumulando riqueza desde el punto de vista social, que ha ido acumulando riqueza desde el punto de vista de la protección social, que ha ido acumulando herramientas a lo largo de su historia. Desde sus comienzos, desde sus comienzos, hace muchísimos años, se ha ido construyendo esto que es el Uruguay. No es, nadie pretende rogarse, refundar un país desde el primero de marzo del 2020. El Frente Amplio no inventó el Uruguay el primero de marzo del 2005. Esto es una construcción colectiva y sucesiva, de acumulaciones sucesivas, y esa construcción es lo que genera un país como el que tiene el Uruguay. Y hoy, la gran diferencia en momentos de crisis entre el Uruguay y otros países es que aquí hay una fortaleza institucional única, única, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la protección social. Y ya es una construcción de muchísimo tiempo, que sobra de todos los uruguayos. Entonces, hoy, sin duda, es tiempo de unidad. Hoy, sin duda, es tiempo de respaldar a quien conduce. Hoy, sin duda, la prioridad debe ser esa. El sentimiento nacional por encima de todo. La unidad, el salir, el ayudarnos. La solidaridad bien entendida. Y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. En la vida, nunca, nunca es lo que uno dice. En la vida, siempre, siempre es lo que uno hace. Actuemos en consecuencia. Seamos leales con el país. Seamos leales con nosotros mismos. Amigos, los invito a distender los oídos con un temita musical. Y ya seguimos compartiendo la mañana, aquí, en Sábado Ciudadanos, por Radio Continental. Soy fruto de los cerros. Mi cuna fue de piedra. Y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací, crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas de esas piedras, pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco de la vallera. Nací, crecí como el clavel del aire, pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco de la vallera. Nací, crecí como el clavel del aire, pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco de la vallera. Nunca más limpio los aires, atardecer de jazmín. Ven que la luna creciente, con aguas del penitente, llena su copa en abril. Me adormecí con cantos de chicharras, olé las tijeretas, y le corté a la noche de mi pago, para el recuerdo, su mejor estrella. Bajé y trepé los espirazos duros de las quebradas nuestras, y entre las medias luces de la tarde, recorté de horizontes mi silueta. Nunca más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizontes, y amarillo de esos montes, cuando los madura bril. De ennoviarla en el otoño, no te vas a arrepentir. La hizo novia la arequita, fina es por siempre bonita, pero más linda en abril. Y bueno, como quien no quiere las cosas, estamos en abril, y escuchamos este tema, este tema icónico de Santiago Chalar, que como ustedes saben es referencia, para mí el mejor cantor criollo de los últimos tiempos del Uruguay, sin duda, don Santiago Chalar, médico, colorado, alguien muy solidario. Imagínense ustedes, este tema que compone junto a Santos Insaurralde, que era, digamos, su socio en esto, porque hay muchos temas compuestos por los dos, que Santos Insaurralde era director de cultura de la Intendencia Blanca de La Valleja, y Santiago Chalar, un referente colorado, indudablemente. Bueno, ellos crean el Festival Minas y Abril, precisamente, en beneficio del hospital local, y el festival se mantiene hasta el día de hoy. Hoy, obviamente, este mes no se va a hacer, por las razones que sabemos, pero, realmente, ese tema tan lindo, tan lindo, tan icónico, de este gran cantor, del que siempre compartimos algún tema. Amigos, como ustedes saben, Pablo Lanz es el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Está, hace días, como quien dice, parece que hace meses, pero hace días que está al frente de esta dirección, que tanto tiene que ver con el departamento de Canelones, con tantos programas, con tantas mesas de desarrollo, con las dos mesas de desarrollo, en realidad, que hay en el departamento, coordinadas con la dirección de descentralización. Pablo, se suma a la mañana de sábado Ciudadanos, y nos va a hablar de su función allí, y de cosas bien puntuales que tienen que ver con el trabajo aquí en el departamento. Bueno, gracias, Adrián, por la oportunidad de este contacto. Bueno, como tú sabes, y le contamos a la audiencia, desde el primero de marzo, asumimos la Dirección General de Desarrollo Social en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Una dirección con una conducción bien peculiar, bien importante para nosotros, fundamental en lo que, en definitiva, cuáles son los desafíos del país, del Uruguay, en el futuro. Ese desafío de contribuir con el desarrollo de los sectores ganaderos, lecheros, de los sectores granjeros, de los sectores de los pesqueros, los pequeños pescadores artesanales, y fundamentalmente en el desarrollo de la injerencia social, la integración social, el rol de género, el fundamento y la esencia de la competencia de la mujer rural en el campo, la evolución que ha tenido ese rol tan importante en la familia, en la evolución de la familia, no solamente en el campo, sino también en las pequeñas localidades, y de las actividades también, y de alguna forma, la identidad desde los jóvenes, desde la función de los jóvenes en el mundo del campo, en el mundo de las pequeñas localidades, del interior profundo. Así que, bueno, el desarrollo de todas estas políticas competen a esta dirección, el compromiso que asumimos desde el primer día de estar cerca a todas las fomentos, a las mesas de desarrollo, a, de alguna forma, a las organizaciones, que de cierta forma son quienes les dan fundamento a la vida social y a la integridad social en el medio rural. Pero también es cierto, desde que asumimos, Adrián, nos toca afrontar un momento de mucha dificultad, una emergencia agropecuaria, déficit hídrico, fundamentalmente centrado en el sur del país, en un principio con una resolución a nueve días de haber asumido el Ministro Uriarte de emergencia nacional, de emergencia agropecuaria nacional por déficit hídrico, a los nueve días de haber asumido, donde de alguna forma abarcaba los primeros cinco departamentos, donde Montevideo, Canelones, Maldonado, La Valleja y San José eran los departamentos que habían sido más golpeados en este déficit hídrico y desde entonces comenzamos a trabajar en un plan para abatir las dificultades, los problemas que tienen que afrontar todos los productores en estos momentos y hoy estamos en pleno desarrollo y a punto de lanzar a estas horas una asistencia crediticia, un crédito blando para operar frente a República Microfinanzas por parte de los productores lecheros, ganaderos, hortícolas, frutícolas y apícolas. El Ministerio estuvo trabajando durante estos últimos días en la implementación de la formación a través del Fondo de Emergencia Agropecuaria, un fondo que de alguna forma va a ser el respaldo financiero para el acceso a un crédito blando por todos aquellos productores que cumplen con la condición de ser productores familiares o aquellos que tienen una explotación igual o menor a 100 hectáreas. Así que ya a estas horas se va a estar de alguna forma lanzando lo que en definitiva son los detalles, se va a estar dando a conocer a través de la inscripción un postulado que todavía está vigente para el sector granjero, repito, desde la fruticultura, horticultura y el apícola, a través de la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde aquellos productores que cumplen con este rol de productor familiar o menores de 100 hectáreas pueden postular para acceder a esta asistencia. Asistencia que en otras oportunidades y en otras emergencias fue a través de especies, de ración o de insumos para los productores. En este caso se resuelve generar un fondo de libre disponibilidad porque el universo de las realidades de los productores es muy amplio, es vasto y realmente este proceso de sequía que ahora se amplió además a los departamentos en el sur del departamento de Florida, se amplió al noreste del departamento de Colonia, de alguna forma va a servir como abatimiento o ayuda para aquellos pequeños productores que están en un momento de mucha dificultad. Así que los detalles los podrán encontrar a través de la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de todos los funcionarios del Ministerio a través de nuestras sedes en todos los departamentos que están de guardia y permanentemente a la orden como tiene que ser de los productores para acercarse a nuestras dependencias y de alguna forma registrar su inquietud. Te agradezco Adrián la oportunidad de contar brevemente a qué estamos y en qué estamos en estos momentos de emergencia, emergencia sanitaria y emergencia agropecuaria que se han juntado en esta primera etapa de gobierno que nos toca afrontar. Y bueno, agradecerte y decirte que como siempre vamos a estar a las órdenes desde el Ministerio de Ganadería y desde la Dirección General de Desarrollo Rural para trabajar junto a los productores pequeños del país. Entonces, era Pablo Lanz que nos acompañaba en esta mañana de Sábado Ciudadanos aquí por Radio Continental. 092-1600, 092-1600 para aquellos que quieran comunicarse. Así tenían ustedes a través del comunicado de Pablo, de su mensaje, bueno, cómo los productores pueden irse acercando y cómo pueden participar y cómo ha sido el proceso de lo que tiene que ver con esta sequía que todavía nos está afectando en el departamento. Todavía son escasas las lluvias, todavía seguimos con este déficit hídrico importante que está afectando a muchas producciones, ¿verdad? Amigos, nos viene a acompañar en esta mañana el doctor Río de Fernández. Desde Tala nos deja su mensaje para compartir en esta mañana, en tiempos de cuarentena, en tiempos en que, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado. Es un gusto recibir en esta mañana a este amigo que integra y como siempre digo que prestigia a nuestra agrupación Ciudadanos Canelones. Los dejo en compañía del doctor Guilherme Fernández. Buen mediodía, amigos de Emisora Continental. Es un gusto estar compartiendo este espacio Ciudadanos de los Sábados con todos ustedes para hablar de temas de actualidad. Precisamente un mes y dos días de haber asumido este nuevo gobierno que orgullosamente integramos como coalición, tratar temas que han traído un poco o que han pospuesto muchas cosas que el timonel, el presidente Lacalle Pou, no sabía de alguna forma esperanzado con su ley de urgencia, con propuestas que abarcaban desde la educación, las necesidades más urgentes, las reformas del código penal, todo eso abruptamente fue cortado por este tema que es excluyente, que es el de la pandemia que está azotando al mundo y que Uruguay ya también comenzó a padecerla desde el 13 de marzo. El tema del coronavirus que ha puesto de rodillas al mundo, que ha tenido repercusiones a todo nivel, pero fundamentalmente a nivel de la salud y a nivel económico, que nos está llevando a una situación de guerra. Justamente ha tomado a este gobierno un poco por sorpresa, pero increíblemente se están llevando adelante medidas para un gobierno nuevo y de una coalición que nos hace sentir muy orgullosos. Personalmente me siento orgulloso cada vez que escucho el informe, la conferencia de prensa, el informe del SINAE, el presidente Lacalle, el secretario Delgado, el ministro Salinas y nuestro ministro, nuestro canciller Ernesto Talvi, como el resto del gabinete, que están llevando adelante con una seguridad, con una tranquilidad, dando confianza y fundamentalmente dando la cara y eso nos hace sentir muy pero muy tranquilos a los uruguayos y nos hace sentir que estamos en buenas manos. Un tema que lo agarra desprevenido porque no hubieron previsiones tampoco con el gobierno anterior. Yo recuerdo que pocos días antes de terminar el gobierno del frente, el subsecretario de Salud, Kian, decía que a él el coronavirus no lo preocupaba, que estaba preocupado más por el dengue y el chucundunga y no sé cuántas enfermedades que han amenazado muchas veces a Uruguay pero que nunca llegaron. Y esto que era realmente un peligro real, latente, no los preocupaba. Entonces, se tuvo que rearmar un equipo, un excelente equipo, que hoy por hoy está dando ejemplo en el mundo también. En lo que respeta al gobierno, en las medidas que se están tomando, en no hacer caso muchas veces a las propuestas de los gremios como pasa hasta con el sindicato médico que llama a la cuarentena general que justamente le llamaron la atención a su presidente en esta semana porque todo lo que dice lo hace en contra de las medidas serias y responsables que está tomando el gobierno y el ministerio que encabeza el ministro Salinas. Entonces, frente a esta situación en la que los ciudadanos tenemos mucho que ver, tenemos muchísima responsabilidad porque de nosotros depende que se expanda o no este terrible flagelo, este terrible virus que es diferente a los otros virus que han afectado a la humanidad como el sincicial respiratorio, como la gripe aviar, la gripe porcina, la gripe A, que fue lo último, porque tiene características diferentes, especialmente porque se expanda rápidamente, porque depende de la conducta que nosotros tomemos que esa pandemia siga avanzando y siga matando gente. Así que de nosotros depende apoyar las medidas que el gobierno da, pero de nosotros depende sobrevivir. Acá de base, y se trata de jerarquizar muchas veces, no por el gobierno que mantiene un equilibrio entre lo económico y la salud, pero sí por mucha gente que desde la oposición tratan de que se priorice muchas veces lo económico. De lo económico no puede salir, ya hemos vivido crisis como las del 2002, de la que no salimos es de la muerte, porque esto realmente es un tema muy, muy serio, y lo hablo como médico, es un tema muy, muy serio. Podremos llevar a situaciones económicas extremas, podremos llegar a la extrema pobreza, pero podemos seguir vivos, y de lo económico siempre se puede salir. La vida es una sola y si la perdemos, ya no hay tutía. Entonces nuestra actitud personal y familiar debe ser responsable. El quédate en casa, el no salir de nuestras casas, el virus se aprovecha de los que salen y ahí se extiende y rápidamente. Si no salimos, si no tenemos contacto, el virus muere. Esto ha ocurrido lamentablemente en la mayoría de los países como Italia y como Francia tardíamente. Acá se tomaron las medidas en su momento justo. Se tomaron las medidas de suspensión de clases y medidas que implican para el Estado erogaciones importantísimas, como lo que está ocurriendo ahora con los grupos de mayor riesgo, los de 60, 65 años, que se les da seguros de salud, que se les permite estar en sus casas, siguen cobrando. Eso implica para el Estado una erogación muy, muy, pero muy importante y el Estado la ha asumido en este momento. La solidaridad que el pueblo uruguayo está demostrando también tenemos que demostrarla en nuestras casas y en nuestras familias. El amor, bien entendido, empieza por casa. Cuidándonos primero nosotros. Hay riesgos. Las ollas populares que en Uruguay son muy importantes. Hay riesgos porque uno ve que ahí no se cumplen las condiciones mínimas muchas veces de evitar la transmisión del virus. fue malinterpretado, inclusive el subsecretario del Mides el otro día cuando dijo que las ollas populares podían ser vehículos que permitieran difundir la enfermedad, no dijo que no existieran ollas populares. Dijo que no se tomaban las medidas. Y eso también es cierto. Entonces tenemos que ser muy responsables y comenzar con la primera medida, que es quedarnos en casa. Hoy estamos frente al inicio de una Semana Santa, atípica por completo. Y lo que veíamos anoche, por ejemplo, en el pasaje de los peajes, estaban autos con matrículas extranjeras. Y la gente mintiendo. Lugares que han vallado las playas, los lugares, y cortan los vallados, y van y se reúnen igual. Es muy en serio lo que está ocurriendo, es muy grave lo que está ocurriendo, y es muy peligroso lo que está ocurriendo si nosotros no nos cuidamos. Uruguay tiene hoy por hoy 369 casos confirmados. Lamentablemente hemos perdido 4 uruguayos. Dentro de los grupos de riesgo, dentro de lo que estaba previsto, mayores de 60 años, pero son 4 vidas, 4 vidas muy, pero muy valiosas. Y tenemos 68 que están curados ya. Dentro de esas 68 personas, muchos de ellos tuvieron síntomas graves, severos. Muchos se curan en sus propios domicilios. No hay medicación que cure esta enfermedad. Pero hoy por hoy, el Estado ha previsto un número importante de camas en CTI, de respiradores. Es decir, que Uruguay está preparado para enfrentar. Pero ojalá no tengamos que seguir lamentando. Va a venir un pico, va a venir porque esta es la época en la que ya va a venir. Va a afectar prácticamente a todos los departamentos. Hoy por hoy son 12 departamentos. Antes de ayer se sumó la Valleja. Pero podemos cortarlo y vamos a cortarlo. Y esto lo vencemos con estas medidas fundamentales que se están difundiendo, que no las voy a decir yo, que todos saben. Lavarse las manos, alcohol en gel, dejar la ropa afuera, no concurrir a lugares donde hay amontonamientos de personas. Y esa es la forma de colaborar. Nosotros queremos manifestar nuestro apoyo y nuestra satisfacción de tener un gobierno que se ha puesto al hombro del coronavirus, que está dando la cara, que nos dan tranquilidad permanentemente. Y otras medidas que nos hacen sentir más que orgullosos es las que toma nuestro canciller. Ernesto Talvia, a quien tuvimos el honor, el gusto de apoyar este candidato que el visionario líder nuestro, Adrián Peña, vio desde sus inicios y lo promovió en todo el país, hoy por hoy está demostrando estar en un lugar en el que es fundamental para la República. Nosotros creemos que esa calidad para equilibrar lo diplomático con lo humano que tiene Ernesto ha hecho que mucha gente pueda retornar al país. Uruguayos varados, conozco personas que estaban varadas en Europa y que gracias a la gestión de Ernesto Talvi pudieron volver al país. Ya hay 1.811 uruguayos que retornaron. Ver a Ernesto subido al avión arriesgándose con su tapabocas, dándole las bienvenidas, recibiéndolos, arriesgándose a entrar en contacto con el virus porque podían venir probables infectados, eso nos da la pauta de la calidad de persona que es, de la calidad estadista que tiene. Estamos muy orgullosos, Ernesto, de haberte apoyado y de que hoy estés ocupando ese lugar tan valioso. Hubiera sido un excelente legislador en el Senado, no lo dudamos, pero estar ocupando hoy este papel es realmente para nosotros un orgullo. Este es el gobierno de coalición con el que soñamos. Esta es la posibilidad de darle al Uruguay el cambio, el giro que el Uruguay necesitaba después de 15 años de venir para atrás y para atrás. Por suerte hoy la oposición viendo que las cosas hoy por hoy están avanzando, escuchábamos la encuesta el otro día de popularidad de la calle, nunca tuvo un presidente en el inicio de un periodo de la popularidad que la calle POU tiene en este momento y eso claro hizo de alguna forma a la oposición darse cuenta que ya no se debe confrontar, que no se sebe en seguir tirando piedras. El caceroleo ese del cual tuvieron que recular en chancletas porque en realidad se dieron cuenta que hay una medida antipopular, no pueden mezclar un instrumento como el caceroleo que usábamos cuando no se podía hablar en plena dictadura para protestar contra los militares no lo pueden utilizar para darle por la cabeza a un gobierno que está dejando todo en la cancha para salir de esta situación, situación de la que vamos a salir. Yo lo que les pido es que confíen en que esto va a pasar, yo lo que les pido es que no tengan miedo, el miedo nos va a enfermar, es peor el miedo que la virosis, entonces contra el miedo tenemos que luchar, la esperanza no la podemos perder, no permitan que nos roben la esperanza, la esperanza es la que nos va a permitir salir adelante de esta situación difícil, tenemos gobierno, tenemos equipo, tenemos los uruguayos un corazón que nos va a permitir salir adelante con la solidaridad, con la capacidad de hacer las cosas que debemos hacer, las cosas bien hechas y vamos a salir adelante, así que gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por permitirnos dejar este mensaje y vamos con todo de esta salimos. Amigos, si avanza la mañana, avanza la mañana de sábado, el mediodía de sábado Ciudadanos aquí por Radio Continental, 092-1600, 092-1600 para aquellos que quieran comunicarse a través de mensaje de texto, de mensaje de whatsapp con nosotros que hacemos este programa desde hace 12 años y es un ida y vuelta con ustedes una forma de comunicación que hemos mantenido a lo largo del tiempo. Les cuento que, bueno, muy contentos como se imaginarán con lo que viene siendo el desempeño de nuestro líder, de Ernesto Talvi, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Habrán advertido ustedes que el Uruguay ha recibido muchísimos agradecimientos desde todo el mundo por lo que han sido los corredores humanitarios y armados aquí en Uruguay, es decir, gente que ha bajado de embarcaciones en el puerto de Montevideo que una vez conseguida una forma vía aérea de que la gente volviera a su país eran trasladados al aeropuerto de Carrajo con medidas especiales de seguridad para el tema sanitario y de ahí volvían a sus países. Pero también, como ustedes saben, ya son más de 2.000 los uruguayos que han regresado, que estaban varados por el mundo y que han regresado a nuestro país gracias a las gestiones de Cancillería. Hoy mismo, en la madrugada, llegaron provenientes de vuelos de la Fuerza Aérea, de Bogotá, de Santa Cruz, de Asunción, llegaban uruguayos que están varados por allí. Y siguen habiendo más uruguayos por el mundo, algunos no son varados, pero sí hay gente que está pasando muy mal en los lugares donde estaba residiendo o estudiando o transitoriamente en algún tema laboral. es realmente complejo. Esto se va a estar terminando por razones obvias y sanitarias. Se anunció ayer que el 12 de abril es la fecha última para la operación que está trayendo los uruguayos a casa, pero creo que debe llenarnos de orgullo la gestión de nuestro Canciller Ernesto Talvi. Les cuento también que nosotros presentamos en esta semana nuevamente un proyecto de ley que habíamos presentado en la legislatura anterior, un proyecto de ley que tiene que ver con el desperdicio de los alimentos, un proyecto de ley que apunta a aquellos alimentos que están todavía en condiciones de ser consumidos, no puedan ser tirados, no puedan ser eliminados por las grandes superficies, básicamente los supermercados, las grandes plazas de comidas y también sabiendo que el desperdicio de alimentos incluye a los alimentos en proceso, incluye a las materias primas no olviden ustedes, esto lo hablamos mucho hace unos años, que según la industrialización del país entre el 30 y el 50% de los alimentos que se generan se pierden, escucharon bien, entre el 30 y el 50% de los alimentos se pierden, se tiran, se destruyen, eso supone según la FAO alimentación para 2.000 millones de personas. Bueno, este proyecto lo habíamos presentado en el 2016, había sido apoyado por organizaciones sociales, había sido apoyado por el PIT-CNT, había sido apoyado incluso por la Cámara de Supermercados del Uruguay, pero no logramos los votos en la comisión dado que la mayoría era frente amplista y bueno, si bien el proyecto era bien visto, nunca logramos que se votara en comisión. Lo volvimos a presentar porque nos parece que en el marco de la crisis que se comienza a vivir en Uruguay sería de mucha utilidad. Es una lástima que no se haya votado porque hoy sería muy importante, habría mucho más alimento y mayor variedad de alimentos si este proyecto estuviera existiendo. Las ONG existen dedicadas a esto, los bancos de alimentos, otras ONG como Redalco en el Mercado Modelo, en fin, esta ley ayudaba a la formación de ellas. Nosotros establecemos que por reglamentación sea el Ministerio de Desarrollo Social quien regule y controle a estas organizaciones que deben entregar sin costo el alimento a quienes lo necesitan. Bueno, es un proyecto que una vez más pusimos arriba de la mesa, vamos por la revancha, esperemos que esta vez sea aprobado, pero creemos fundamentalmente lo importante del proyecto es que creemos que es una herramienta muy buena que le haría mucho bien a todo este sistema de distribución de alimentos solidaria que existe en el Uruguay. Amigos, seguiremos hablando, en el Corredo de la Semana, seguiremos hablando el próximo sábado, no olviden quedarse en casa, resistan la tentación de los días lindos, quédense en casa, cuídense, somos los agentes que contagiamos el virus, es muy importante para salir de esto con el mayor éxito posible, que es con la menor cantidad de muertes posibles, con la menor cantidad de contagiados posibles, es muy importante que hagamos caso, que seamos disciplinados y nos quedemos en nuestras casas, eso es muy importante. Amigos, nos vamos a despedir con este tema que poníamos la semana pasada que es el himno de la resistencia al virus en España que es un país que ha estado tan pero tan afectado en esta materia, nos vamos con este tema del dúo dinámico resistiré que hoy es himno para resistir a esta pandemia, no olviden que hay mañana, no olviden que vamos a salir, no olviden que hay un país, hay un país muy fuerte y que bueno, luego de estos momentos sin duda habrá luz, sin duda al final del túnel hay luz, no tengan duda, hay que hacerlo bien ahora y recuperarnos después. Amigos, les mando un saludo, les mando un saludo, mientras tanto continuamos haciendo vallismo.